Hola que tal perros, un para arriba o un para abajo, será verdad o será mentira, todo chévere Ya es navidad, ya es navidad, se siente la navidad A la mierda, me has plagiado Turbo Plan, me has plagiado y me has dejado en visto, Turbo Rata, Turbo Caca, Turbo Manicero Así como escuchar a un perro de perro, canes de canes, admite a mi loquio de loquillos, plagiadores de plagiadores Turbo Plan, me ha plagiado, me ha plagiado a ese perro, eres un perro Turbo Pueblo, Turbo Plagio, te me has caído de verdad, te me has caído perro Hace poco, hace no mucho, muy poco, muy pocos Hace unos cuantos doritos, Turbo Plan fue acusado por plagio por este youtuber Yo vi el video y dije que no era una copia exacta, Turbo Plan había puesto más cosas Perro, te di la razón, te di la razón perro, te di la razón y me haces esto, de verdad, me haces esto He tenido que estar en los zapatos de este youtuber y sentir lo que se siente el plagio ¿Por qué has usado mi video como base de tus dos videos y no me has dado los créditos perro? ¿Por qué perro? Yo te di la razón, yo te apoyé perro Eso que apoyo a Dallas, te di la razón Qué mal perro era ¡Qué mal perro! Arte, arte, sí, mis huevos en tus partes Quiero denunciar a esta empresa por hacer un video de radioactivos Esto, sabe a mierda Vete a saber desde cuándo lleva congelado este pescado Si pones la oreja aquí, a ver, a ver, a ver Mira, un boquerón me acaba de hablar, me acaba de preguntar cómo estoy Yo aquí tengo que decir lo obvio, vamos, no sé vosotros qué pensaréis Pero yo si quiero ver un video de AuronPlay No necesito que esté la cara de otra persona al lado diciendo de vez en cuando Wow o what the fuck o riéndose Creo que en este video he usado más el Sony Vegas que en toda mi vida Era un fantasimista que se declaró a su novia De primeras, eso ni siquiera tenía gracia Porque solamente se dedica, esta chica como pueden ver A hacer video reacciones de videos de AuronPlay No hace otra cosa que no, es reaccionar a AuronPlay Ya le tocaba a esta chica ya Cocina, cocina, arte, cocina, arte, 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 sí, mis huevos en tus partes Quiero denunciar a esta empresa por hacer Eso que no da risa le da risa Es que es una MRD Viendo en pantalla que se llama Staryuki Que es una streamer, youtuber, tiktoker, snapchatter Y muchas cosas más Pues se dedica básicamente a reaccionar a videos de otros youtubers muy famosos Como por ejemplo de AuronPlay Pero no es que reaccione a un video de vez en cuando, no O sea, se reacciona a todo su canal Entero, video por video Como si fuera eso una telenovela Esta chica solamente ha comenzado en Youtube Reaccionando videos de AuronPlay Bueno, ya reaccionas a un video de AuronPlay Que tiene, no tiene nada de malo Pero lo hace al estilo Saga Dragon Ball Z No sé si me entienden Saga Dragon Ball Z A lo que voy es que esta chica Desde el primer capítulo Desde su primer video Todos sus videos Ya lo ha reaccionado Ya ha reaccionado a todos los videos de AuronPlay Aquí yo me equivoco y digo que Bunny Army Es la de estos plagios Cuando es una cuenta o un canal fan de Staryuki A lo que yo corrijo en el segundo video Porque si He hecho 4 videos antes que tu video Turbo Plan Y he hecho uno ultimo después Hasta los fans de ella Han reconocido que cuando ella Hablo de los que la criticaban Pusieron En su miniatura Capturas de mi video Tus propios suscriptores Perro de perros Canes de canes Admirame y loquio de loquios Han reconocido que tu video Es un plagio de mi video Que has visto primero mi video Y has hecho tu video Yo no oí hacer este video Porque esperaba que Turbo Plan No sé Lo comente En su video Lo deje en una historia De su Instagram Yo que sé Que me de a los créditos Pero En su segundo video Sale a decir Que no ha visto a nadie Que haya criticado A esta Chica O esta forma de robar contenidos Yo no Videos O sea De que yo lo unico que hago Es reaccionar videos Esto fue de ayer por la noche Entonces lo que entiendo yo Es que La pasaron mi video Ella lo vería Entonces está respondiendo al video Pero como sin Responderme o mencionarme Directamente a mi ¿No? Como diciendo Es que ahora hay gente Que me critica No hay nadie más Que te haya criticado Creo que yo he sido el único Vamos O sea Es como que la chica Y si no me crees Mira mi video De Star Yuki la pesada De Auronplay O Star Yuki la pesada Que son cuatro videos Antes Del video que el hizo Y te darás cuenta Que dice Lo que yo dije Exactamente lo hice Claro que metió A otros youtubers Que hacían eso Y hay bastantes Que hacen plagio Lo que me enoja Es que el no haya reconocido Que yo fui El primero en criticar A esta chica Y no Chancarse el pecho Y decir Que el fue Porque yo me he ganado Las funas Yo me he ganado Las funas Te llego ese video Por los haters Que me saltaron Porque ese video Tiene tres meses Pero los haters Están ahora acá Acá están En todos mis videos Ahí Verifica Hay haters Y anti-likes Ha llegado Más de mil Anti-likes Es un nuevo record Que he hecho Brother Un nuevo record Perros Mil Más de mil Anti-likes Puedes decir Que fuiste El primero Que habló Sobre este tema Pero la fecha De los videos Que subí Me dan la razón Aquí No todo es malo Porque yo quería Que esto se dé a la luz Que se sepa Lo que hacía Esta chica Y lo que muchos Streamers Hacen Resubiendo videos Porque ni siquiera Esto se le puede llamar Video-reacción Resubir videos Y hay algo más Voy a catar algo más De hablar Del plagio Que hizo Turbo Plan Los canales De fan De esta chica Me llegan A la gampi Me llegan A la gampi Porque yo veo Un video de AuronPlay Y me saltan Los videos Resubidos De esta chica De sus canales Fan Estos canales De mierda Que tiene Más de cien Mil Suscriptores Más de mil Vistas Diarias Una locura Una puta Locura Este video No es para hacer Una guerra Con Turbo Plan Porque me vale Una gampi Este video Es para que veas Que hay youtubers Que roban Contenido Plajean Contenido Y no reconocen Que lo están haciendo Porque están En su nube Están en su Esfera Creyéndose La gran Cagada Las video Reacciones Ya han sido Aceptadas Por todo el Público Y el público Es el que manda Pero youtube Tiene que hacer algo Con los videos Resubidos Los videos Onde que Nada Aporta Porque cuando Voy a ver AuronPlay Termina el video Y me bota Un video Resubido Con su nombre Y con la cara De esta chica O con la cara De otro Streamer Youtuber Una caca Y este fue el video Suscríbete a mi canal Y más que nada Y sobre todas las cosas No plajes No te vayas Al pueblo Y toma tu sopa